Voy a tratar de ser lo más juicioso con el tiempo. No traje presentación, pero la idea es poderles exponer a ustedes mi ponencia en tres partes. La primera tiene que ver sobre todo con explicar cuál es la hipótesis base de lo que vengo a plantear acá, que tiene que ver con mi trabajo de investigación doctoral. En la segunda parte lo que quiero es, según también lo que nos pidieron, es hacer un análisis de un caso concreto que es la captura del Estado colombiano por la organización Sarmiento Angulo. Y finalmente intentar responder las preguntas que también nos pidieron, sobre todo si es necesaria una reforma del Estado a partir de eso y cuál es su relación con la academia. Probablemente me dejaron de último para poder controvertir algunas cosas que mencionaron acá, pero también de eso se trata. Entonces, pues en cuanto a lo primero, pues me voy a permitir leer como el borrador de la hipótesis general de esto que estoy trabajando. Y es precisamente eso, sobre la captura del Estado. La captura del Estado en Colombia es un sistema multiproceso de cooperación entre élites de todo tipo que opera en todos los niveles territoriales. La intensidad de este sistema varía según el espacio y las élites involucradas, pero siempre está en tensión el interés privado con el interés público. La ubicación de las élites en este sistema está condicionada por su cercanía a la presidencia de la República, institución clave para la dispensación de privilegios en el sistema político colombiano. Cuanto más cerca se está de la presidencia, más poderosa es la élite en Colombia en el momento histórico analizado, sea el momento que sea. En mi caso, pues van a ser sobre todo los últimos 30 años. A partir de eso, pues cuando ya uno se pone a revisar sobre todo la historia de la organización Sarmiento Angulo, pues sobre todo como por motivos pedagógicos la voy a plantear hacia atrás, o sea, un viaje al pasado. Y pues aprovechando también la coyuntura y pues todas estas noticias alrededor del tema en las últimas semanas, muy probablemente aquí las personas que nos están escuchando saben pues que el grupo Aval llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en donde pagó una multa de 80 millones de dólares, pues como parte de un acuerdo que seguramente va a traer sus resultados también en los próximos años. Lo interesante de eso para mí sobre todo es entender pues que eso tiene que ver con cómo ha capturado el Estado colombiano también en los últimos 20 años, por lo menos, o sea, nosotros sabemos hoy el destino de 6.5 millones de dólares de sobornos, sobre todo lo que tiene que ver con el viceministro de Transporte, Álvaro Uribe Vélez. A partir de esa decisión de hace dos semanas atrás sabemos que hay por lo menos 3 millones de dólares que se le pagaron a un funcionario que en los documentos llaman el Colombian Official 3, sí, y hay una serie de millones de dólares que todavía no es claro hacia dónde llegaron, pero ahí hay una primera cosa, los sobornos, los sobornos a funcionarios públicos. En segunda medida, yéndome precisamente hacia atrás, pues esta investigación es posible precisamente porque en el 2015 Jorge Enrique Pizano, que era el controller de la Ruta del Sol, que es esa concesión, grabó al que en el segundo semestre del 2015, al que en ese momento era el abogado del Grupo Aval, que era Néstor Humberto Martínez, sí, y lo grabó mientras tenían una conversación en donde prácticamente era claro para ellos dos que esos sobornos existían, ¿cierto? Segundo semestre del 2015. Lo importante también es entender que Néstor Humberto Martínez, desde el 2014 hasta el primer semestre del 2014, fue superministro de Juan Manuel Santos, y cuando se reúne con Jorge Enrique Pizano, estaba en campaña para ser fiscal general de la Nación. Y hoy también sabemos que logró ser fiscal general de la Nación, pues por el lobby que hizo con el magistrado Leonidas Bustos, que pues estuvo involucrado en el cartel de la toga, sí, y ahí va otra segunda cosa y es la captura del sistema judicial y el uso del sistema judicial para lo que en la academia llamamos lawfare o lo que el mismo fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez llamó el sicariato judicial, ¿sí? Yéndonos un poquito más para… bueno, también hay que entender las trayectorias de eso de lo que llamamos técnicos, ¿cierto? Porque yo particularmente sí creo que los técnicos tienen que estar al servicio de la democracia, sí, porque la técnica es una herramienta, o sea, yo estoy de acuerdo con el director de la DIANA. Y Néstor Humberto Martínez no solo fue eso en el 2015, sí, Néstor Humberto Martínez fue ministro del Interior de Pastrana, fue ministro de Justicia de San Pérez y fue superbancario de Virgilio Barco, sí, fue superbancario de Virgilio Barco en los 90, el mismo año en que hubo una decisión también de las autoridades estadounidenses en donde sancionaron al Banco de Occidente por lado de activos, sobre todo sucepcional de Panamá, cuando el Banco de Occidente ya era propiedad de Sarmiento Angulo. Y en los 90, pues, eso no despertó investigaciones acá en Colombia, ¿sí? Fue superbancario en los 90 cuando Sarmiento Angulo compra el Banco de Bogotá y eso le permite también entrar al sistema financiero colombiano con fuerza. En cuanto a las decisiones que tienen que ver con Odebrecht, pues, hay que entender también que fue concesionada en el 2009 y hay, digamos, varias cosas que hay que mencionar. Marcelo Odebrecht se reúne con el presidente Álvaro Uribe, más o menos en la misma semana en donde Sarmiento Angulo da una declaración a la prensa en donde dice que está de acuerdo con la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Es prácticamente en la misma semana una cosa y la otra, ¿sí? Y esa reunión se da con Andrés Felipe Arias presente, que siendo ministro de Agricultura le da un subsidio a una de las empresas de Sarmiento Angulo por más de 6 mil millones de pesos de la época. Si uno se va más para atrás se da cuenta que, pues, en el 2002 ya el mismo Sarmiento Angulo financió la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez por 50 millones de pesos de la época. Ahí va otra cosa en cuanto a la captura del Estado, la financiación de las campañas políticas. En el 2004 el mismo Álvaro Uribe Vélez le da a Sarmiento Angulo la orden de Boyacá diciendo, pues, que ha contribuido a la democracia y que ha sido un personaje súper importante en la historia del país. 2004. Si uno se va más un poco más para atrás, es en el 98 donde se formaliza el grupo Aval como holding de todas las empresas de Sarmiento Angulo. Sí, en el 98, 99 es que está ya una crisis económica fuerte, sobre todo para los estudiantes que no habían nacido en ese momento y que están acá, y que llevó a que se tomaran una serie de decisiones de política pública como el impuesto este, que en ese momento era el 2 por mil, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Pastrana también. Más para atrás cuando uno se va, pues, se da cuenta que, por ejemplo, en cuanto a compra de empresas que hace parte de todas estas discusiones de captura del Estado, en el 96 Sarmiento Angulo se hace socio mayoritario del Banco Popular en el gobierno de Ernesto Samper, siendo el único proponente y eso, pues, ya genera por lo menos alguna clase de suspicacia. El mismo Sarmiento Angulo, bueno, pues, Sarmiento Angulo no, sus empresas compran el Banco Unión Colombiano, Megabanco y aliadas en el 2006, cuando el ministro de Hacienda era Alberto Carrasquilla. El mismo ministro que logra con su influencia, pues, cambiar la ley para que se permitiera el préstamo de entidades financieras a ciertos municipios y cuando sale del ministerio, el ministro, este ministro, monta una consultora financiera que es Configura Capital, con la que se va a hacerlo hoy por varios municipios pobres de este país y los compromete por más de CAD, por más, pues, por unas, por un monto gigantesco, la misma Configura en esos negocios de bonos del agua se gana 14 mil millones de pesos y buena parte de esa financiación, bueno, no buena parte, un porcentaje importante de esa financiación viene del Fondo de Pensiones por Venir, que, pues, hace parte también del Grupo Avala. Bueno, si uno se va un poco más para atrás, en el gobierno de César Gaviria, entre 90 y 1994, hay una entrevista, de las pocas entrevistas que hace César Viento Angulo, en donde él explica que en esos años, con su asesor personal, que es Luis Alberto Moreno, que era Luis Alberto Moreno en ese tiempo, en los años del gobierno de César Gaviria, viaja a Chile a estudiar, y así lo dice en la entrevista, el sistema de seguridad social chileno, que era, pues, que era el sistema de la dictadura y no sé qué, y viene acá, y él en la entrevista lo dice, viene acá y se lo presenta al gobierno de César Gaviria, y es cuando él conoce al senador Álvaro Uribe Vélez, y, pues, lo que nosotros sí sabemos es que ese senador presenta lo que es, en el Congreso, lo que se termina convirtiendo en la Ley 100 de 1993. En 1994, es que César Viento Angulo funda el Fondo de Pensiones por Venir, que, pues, más adelante se incorpora o se formaliza en el holding del Grupo Avala. Bueno, ya yéndonos más como al origen de toda esta historia, pues, uno puede hacer, uno puede encontrar coincidencias importantes, o sea, la organización César Viento Angulo, porque es importante hablar desde la organización, Julio Silva Colmenares en sus textos habla de capitalistas colectivos, y cuando habla de capitalistas colectivos habla desde corporaciones que tienen un centro común de orientación estratégica, y cuando hablo de la organización César Viento Angulo en particular, se funda en 1959, pero es en los 70, sobre todo, en toda la década de los 70, cuando, pues, uno ya empieza a ver como todas estas, todas estas relaciones políticas con instituciones del Estado, sobre todo a partir del gobierno de Misael Pastrana, y eso tiene que ver también con una serie de influencia de élites transnacionales de la época, y sobre todo un decreto de 1968, que es el que formaliza el DNP como institución, y el que también le da como un montón de herramientas también al COMPES para que se convierta en lo que termina siendo hoy en día. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué, pues, también hay que entender el papel que juegan las élites tecnocráticas, pues, en diversas instituciones del Estado? Y si uno revisa, hay una serie de personajes que hacen parte de esas élites tecnocráticas, y que, pues, monopolizan información, y monopolizan información pública, no solo mediática, sino también académica. Monopolizan información pública, como lo hizo Alberto Carrasquilla con este tema de los monos del agua, pero, pues, uno puede hablar de Juan Carlos Echeverry, uno puede hablar también de... Les voy a dar la lista. Guillermo Perry, Alberto Urdinola, Juan José Chavarría, Luis Fernando Ramírez, Acuña, Luis Alberto Moreno, Guillermo Fernández de Soto, Luis Fernández Alarcón, María Fernanda Suárez, Santiago Montenegro, Armando Montenegro, Roberto Junguito, Ana Fernanda Mayahuasca, Sergio Clavijo, Jorge Humberto Botero, Gloria María Horrero, Fabio Ollega, Santiago Castro, Luis Felipe Henao, Jonathan Malagón. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Son tecnócratas, ¿sí? La mayoría, con el perdón aquí de los profes, son de la Universidad de los Andes, ¿sí? Y al mismo tiempo, la mayoría han pasado por ciertas instituciones, por ejemplo, el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, y también han trabajado casi todos en diferentes organismos multilaterales, sobre todo los que nos prestan plata. Y eso es clave a entenderlo, por otro concepto importante de la captura del Estado, y son los conflictos de interés. Ahora, esto ya en términos teóricos, ¿cómo se organiza? ¿Cómo funciona la captura del Estado en este país, en este territorio, y con este Estado que tenemos? Yo lo podría dividir por lo menos en cuatro variables. Una, esa que he mencionado ahorita, la del monopolio de la información y la comunicación. Dos, la influencia indebida e ilegal en las instituciones. Tres, los esquemas tributarios regresivos, que les permiten, entre otras cosas, guardar el capital en paraísos fiscales, y no tributar acá. Cuatro, la adjudicación y control de proyectos y dineros públicos, como por ejemplo, Odebrecht, que es el caso que todos conocemos. Y cinco, el tema de la compra de empresas públicas, y instituciones públicas, a precio de huevo. Si eso no es exclusivo de Colombia, sino que cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, experiencias de captura del Estado, de repúblicas soviéticas, pues eso es lo que hoy, fue lo que creó los oligarcas rusos, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cómo se hace ese monopolio de la información? Pues ya mencioné lo de las élites tecnocráticas, pero yo también mencionaría, dentro de ese monopolio de la información, a las élites periodísticas, que enmarcan las conversaciones públicas, de cierta manera, y con cierta intención ideológica. En cuanto a la influencia indebida en las instituciones, hay diversos mecanismos, el lobby, las puertas giratorias, los sobornos, la financiación de campañas electorales, pues para comprar voluntades. Lo tercero, en cuanto a la adjudicación y control de dineros públicos, pues es toda la discusión que, sobre todo este gobierno, ha puesto sobre la mesa, y es si la adjudicación de derechos tiene que ser mediada por empresas privadas o por empresas públicas en este país, ¿cierto? Que es todo lo que estalla a partir de la apertura económica de César Gaviria. Y ya, digamos, como para sintetizar eso. Finalizando, en cuanto a responder la pregunta, como para no volarme con el tiempo, si es necesaria una reforma del Estado, en clave de, pues, corregir estos problemas de captura, pues, porque el caso tipo es este, el que les estoy mencionando, el desarmiento ángulo, pero, pues, uno puede aplicar esto a otra clase de élites, otra clase de corporaciones, otra clase de organizaciones sean legales o ilegales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la ofera, uno puede tener la misma discusión en la fiscalía, no solo con César Gaviria, sino también con bandas criminales. ¿Y cómo se hace para reformar el Estado para romper esto? Pues, en cuanto al monopolio de la información y la comunicación, ahí me saldría un poquito del Estado, yo sí creo que es importante una ley de medios en Colombia para distribuir de manera democrática la conversación pública, ¿sí? O sea, y eso se ha intentado discutir en otros países latinoamericanos, 30% para empresas, corporaciones privadas, 30% para medios de comunicación comunitarios, 30% para medios de comunicación públicos, ¿sí? Otra cosa importante, medidas de discriminación positiva. Cuando uno se pone a revisar la lista de todos estos personajes, pues no es gratuito que la mayoría sean hombres, la mayoría sean hombres de Bogotá y Medellín, y la mayoría sean hombres de Bogotá y Medellín, de los Andes, la Javeriana, y si acaso el Rosario, ¿sí? Más o menos. Es de ahí de donde sale la mayoría de los técnicos del alto gobierno, ¿sí? Y eso también está estudiado. El último estudio que salió sobre el tema fue una profesora inglesa que es de apellido Pierce, que sacó el año pasado, ¿cierto? Que hizo la cuenta, o sea, sacó la lista, y hay una base de datos muy interesante que es pública en internet. Entonces, medidas de discriminación positiva, pues no podemos contratar solo gente de los Andes, ¿sí? Tocó a contratar gente de la SAP, ¿sí? De la nacional. Tocó a contratar gente de, pues, todo el sistema público de universidades. ¿Para qué? Pues para que también tomen las decisiones del alto gobierno. ¿Por qué? Porque ese monopolio de la información es dañino para la democracia. En cuanto a la influencia indebida en las instituciones, pues hay diversos mecanismos para regular el lobby. Yo creo que uno de los más importantes es la transparencia absoluta y hasta el día de hoy sigue siendo muy complicado acceder a la información pública, bueno, a la información que debería ser pública. Además de la transparencia absoluta y de hacerla, y de hacer el acceso eficiente, yo también creo que es importante reformar el Estado para fortalecer de verdad la democracia participativa, ¿sí? Y eso, cuando uno se da cuenta y habla con, pues, tecnócratas, les molesta la democracia participativa, sí, les molesta. O sea, creen que es creen que es una tara para tomar decisiones de política pública. Y yo creo que toca ir en contravía a eso, toca, de hecho, fortalecerla. Porque con una sociedad civil fortalecida, pues, es más difícil que el Estado sea capturado por intereses privados. Y en los últimos 30 segundos que me quedan, pues, yo sí quiero insistir en algo y es que es importante hacer, pues, hablar de esto en clave democrática, porque, pues, normalmente en las discusiones nos quedamos como en temas de se robaron tanta plata y hay corrupción, pero, pues, no son problemas, digamos, naturalizados, o bueno, no son problemas no superables, son problemas que se pueden superar, que se pueden superar con técnica, que se pueden superar con técnica, cierto, pero también con voluntad política y, pues, teniendo objetivos claros de política pública en clave de democratización del Estado colombiano. Muchas gracias. No sé si regiones en donde ya, digamos, está implantado, digamos, un cierto esquema quintelista que justamente ahí podría llegar a capturar estas alianzas o estos proyectos o estas economías y, pues, que realmente podríamos terminar haciendo más daño o crear acción con daño del que se estaba, de lo que en relación a lo que se estaba proponiendo. Bueno, muchas gracias a las preguntas dadas. No sé si quieran responder general o vamos por el orden. ¿Cómo les parece? Bueno, voy a empezar por la última, entonces, digamos, al final intenté plantear con el tiempo que había que existían una serie de procedimientos de captura del Estado, independientemente de cuál sea la élite. En el caso concreto que analicé fue el de la organización Luis Carlos Darmiento Ángulo, pero se puede aplicar a la familia Char o al clan del Golfo, independientemente de cuál sea la élite. Y hablaba de eso, el monopolio de la información, hablaba también de la influencia de vida en las instituciones, hablaba también de estos esquemas tributarios regresivos o esta imposición de esquemas tributarios regresivos y hablaba también de la compra de instituciones públicas. y cuando me refería al monopolio de la información pues señalaba por lo menos dos clases de élites, una que es esta élite digamos mediática y otra que es esa élite tecnocrática. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se pone a revisar lo de la élite tecnocrática y por eso mencionaba el estudio de esta profesora Pierce, por lo menos en los últimos 30 años, sobre todo en el alto gobierno, si hay una presencia importante significativa sobre todo de señores de ciertas universidades. Ahora, eso en principio no es un problema, el problema real está en que pues en el monopolio de la información y de la conversación pública, ¿cierto? ¿Señor? No sólo como usan el Estado, sino que cuando hablo del monopolio de la información, por ejemplo, cuando me refería a la Universidad de los Andes hay excesivos economistas de la Universidad de los Andes, hay demasiados, ¿cierto? Y que se han formado en una escuela económica específica que es la neoclásica, ¿cierto? La neoclásica y pues que por lo tanto han tomado decisiones en clave monetarista de política pública, ¿cierto? ¿Es un problema de la universidad y un problema de cómo se decide la política? No, pues por eso mi propuesta... ¿Cómo no puede decir es que en la Universidad de los Andes o es el Gonzalo o en la... No, pues es que hace en los años 70 la escuela de economía de los Andes era keynesiana, si el problema no es... no es un cambio en la economía lógica de las escuelas económicas, no solamente en los Andes. Es que el problema no fue solamente en los Andes, es que el mundo cambió y hubo una economía de pensamiento neoliberal. Sí, pero... se va a reflejar en las decisiones del Estado. Sí, su merced, pero una cosa es decirlo así... El señor Malagón, el señor es un excelente estudiante de la Universidad Nacional y resulta que no es así. El señor Echavarría no es de la Universidad de los Andes, es de la Universidad de Antioquia. Pero... Sí, pero por ejemplo la ministra de Agricultura es Jennifer Mójica, también es de la Nacional y tiene una concepción muy diferente a Malagón, ¿cierto? Entonces... No, pero es que ahí sí hay un sentido común, palpable. No, es que no es gratis que Echeverry, Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas hayan sido decanos de la Facultad de Economía de la Nacional. Si quieres, podemos pasar a las preguntas para poder dar un poco más de flujo.